Marco Vinicio Galvez, comandante de la Policía de Empalme, Sonora, fue asesinado cuando iba en su auto, junto con su chofer, Dominique Kennedy, quien murió en el hospital. Las policías estatal y ministerial lograron capturar a cuatro hombres sospechosos del atentado. El asalto a Marco Vinicio empezó a alrededor de las 13 horas cuando iba en un auto circulando por la calle 16, entre Constitución 1 de mayo de la Colonia Libertad. En el momento que los presuntos asesinos dispararon, Marco Vinicio perdió el control de la automóvil y se estrelló contra un local. Según los testigos, el ataque comenzó en las calles Reforma y Las Américas, en donde un automóvil Honda CVR, color blanco, logró colocarse al lado de la patrulla donde viajaba el comandante. Luego le dispararon con fusiles de grueso calibre. En el momento en que terminaron de disparar se dieron a la fuga, pero el gobierno implementó la estrategia Código Rojo, a través de la Mesa para la Construcción de la Paz. Con el fin de ubicar a quienes dispararon. Se coordinó el operativo con la Policía Estatal de Seguridad Pública, Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina. Unas horas después, según la Fiscalía del Estado detuvo a cuatro integrantes supuestamente pertenecientes al crimen organizado. A los cuatro individuos los detuvieron cuando intentaban escapar hacia Ciudad Obregón, a bordo del auto que describieron los testigos al ataque armado. Sin embargo, quienes reconocieron la camioneta Honda CR-V fueron las cámaras de monitoreo del C-5, que se siguió el rastro de los sospechosos cuando huían. Los presuntos asesinos del jefe de seguridad se dirigían a Ciudad Obregón, sobre la carretera Federal México-15, pero fueron interceptados y se los detuvieron. Entre los detenidos está, Mario Alfonso N., de 35 años y de Ciudad Obregón, Manuel Ernesto N., de 22 años, Genaro N., de 25 años, y Aarón Alejandro N., de 21 años, esos últimos originarios de Empalme, Sonora. El vehículo Honda CVR, blanco modelo 2014 se reportó como robado el 17 de septiembre de 2018. En el interior del vehículo encontraron un arma de fuego en el asiento, tipo fusil calibre 7.62 signo de multiplicación 39, que es llamado cuerno de chip, junto con su cargador. En el piso del copiloto se encontró otro fusil del mismo calibre y una pistola tipo revólver, calibre 38. En el piso del asiento posterior había otro cuerno de chivo. Marco Vinicio Gálvez era secretario de Seguridad Pública Municipal en Empalme por el alcalde Miguel Francisco Genesta, quien también fue atacado a balazos durante la campaña electoral, motivo por el cual ganó la presidencia municipal. Más información en el blog del arco punto com.